Pati Chirinos dice que ya tiene al bloque magisterial. Faltaría Perú Libre. En el chat está su nombre. ¿Y qué? ¿Y qué hago yo? Nombre y apellido. Patrisa Chirinos dice que ya tiene los votos con el bloque magisterial. Todo el mundo se toma por atribución mi nombre. Y dice que es mi amigo, y dice que salía conmigo, y que Pati me dijo tal cosa. Y utilizan mi nombre para conseguir mil cosas. Es una buena competencia. Hay más chats y más audios. Bueno, pues. ¿Y qué crees? ¿Que eso me atemoriza? Congresista. ¿Que salga la luz? Congresista. ¿Por qué me haces así? La estoy escuchando. Yo también. Estoy escuchando. Sorprendido de tu pregunta. Es que la mencionan en los chats, congresista. ¿Y qué hago con que me mencionen? Anda, busca los chats de todos los congresistas para que veas cuántas veces me mencionan. ¿Cuál es el problema? Patrisa Chirinos, aunque busquen debajo de las piedras, jamás me encontrarán algo ilícito. Congresista de Avanza País rechaza acusaciones en su contra que apuntan que está relacionada con una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público. La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, rechazó las acusaciones en su contra que apuntan una supuesta vinculación suya con una organización criminal que estaría enquistada en el Ministerio Público. En una publicación, difundida en la Plataforma X, Chirinos negó que haya cometido alguna acción ilegal, aunque busquen debajo de las piedras, jamás me encontrarán algo ilícito. Y eso es lo que le arde a la mafia caviar, escribió la parlamentaria. Trascendió que el nombre de Patricia Chirinos aparece en las conversaciones de WhatsApp que tuvo Jaime Villanueva con un legislador no identificado, las cuales han sido consideradas por la Fiscalía como indicios de que opera una red criminal dentro del Ministerio Público. Organización criminal en el Congreso de la República no existe. De parte de la Fiscalía no he recibido ninguna oferta de nada, sostuvo Chirinos en un momento ante la prensa. Pero la cronología de los chats evidenciaría que sí hubo un intercambio de favores. La Fiscalía de la Nación está acusada de presidir una presunta organización criminal y que enviada aquí a sus emisarios, a sus asesores, a reunirse con congresistas de la República, entre ellos usted. Yo no he cometido ningún delito, yo no he traficado nada, yo no necesito que nadie me dé nada ni yo dar a cambio algo. Además no tendría nada que ofrecerles, la verdad. Están los votos de sus compañeros, ¿no? Aquí dice Patricia Chirinos, dice, ya tiene al bloque magisterial. Cuando he ido a pedir votos, ha sido porque son mis denuncias. La Fiscalía de la Nación no ha denunciado, son mis denuncias y son más de 22. Así que ahora mismo me van a ir viendo, siguiendo, pidiendo votos a mis compañeros. Desencajada la congresista Patricia Chirinos rechaza haber negociado sus votos a cambio de impunidad, pese a que es mencionada en el chat del asesor Jaime Villanueva. Pati Chirinos dice que ya tiene al bloque magisterial, faltaría Perú Libre. Del chat está su nombre. ¿Y qué hago yo? Nombre y apellido. Pati Chirinos dice que ya tiene los votos con el bloque magisterial. Todo el mundo se toma por atribución mi nombre y dice que es mi amigo y dice que salía conmigo y utilizan mi nombre para conseguir mil cosas. Es una buena por ellos. Hay más chats y más audios. Bueno, pues, ¿y qué crees? ¿Que eso me atemoriza? La verdad siempre sale a la luz. Bueno, me parece muy bien que salga a la luz. ¿Por qué me haces así? La estoy escuchando. Yo también. Estoy escuchando. Sorprendido de tu pregunta. ¿Es que la mencionan en los chats? ¿Y qué hago con que me mencionen? Anda a buscar los chats de todos los congresistas para que veas cuántas veces me mencionan. Dice que un congresista de la República es quien filtra estos chats al equipo especial. Se dice, se dice. ¿Miren aquí un sospechoso ustedes? ¿O sospechosa quizás? Aún no. Pero si esos chats son verdaderos, como tú dices, la verdad siempre sale a la luz. ¿Dinuncia con Jaime Villanueva? Coordiné con perro, pericote, gato, mono. Eso incluye a Jaime Villanueva. A todos los coordinadores de la fiscalía, a todos. Yo puse la denuncia porque creí que eso era lo correcto. ¿Cómo es? Pienso de la actuación de la fiscalía. Y como puse la vacancia a Pedro Casillas. ¿Y yo qué puedo hacer? Sí, ya no hago algo acá. Pero yo también, por favor. A ti te habrá preparado más bien. Por favor. No son necesariamente verídicas las pruebas que han presentado allí. En todo caso, no. Así no se puede contestar. Así no se puede contestar. Si no es culpable que renuncie, pero si no es culpable que se defienda y aguante y arremeta contra esta mafia caviar que está armando todo un globo. Y es... Según la congresista, solo le agradeció a la fiscal de la nación por ayudar a sacar a Pedro Castillo de la presidencia. La congresista Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, negó conocer a la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Sin embargo, aseguró que solo una vez conversó con ella para agradecerle por ayudar a sacar a Pedro Castillo de la presidencia. Yo hice la denuncia porque creí que eso era lo correcto, como es... Coordiné con Jaime Villanueva. Coordiné con perro, pericote, gato, mono. Eso incluye a Jaime Villanueva. A todos los coordinadores de la fiscalía, a todas. Yo hice la denuncia porque creí que eso era lo correcto, como es... Y como puse la vacancia a Pedro Castillo. ¿Y yo qué puedo hacer? Pero yo no confío en que tampoco esos audios sean verdaderos. Yo no puedo poner la mano al fuego por nadie. Cuando empecé con Zoraida Ábalos, no existía Patricia Benavides. También... Por favor. A ti te habrá preparado más bien. Con... Por favor. Está dentro de mis facultades poder coordinar con las distintas bancadas y con todos los congresistas del Perú para conseguir votos para mis denuncias. Porque son mis denuncias. Son mis denuncias. Yo Jaime Villanueva. No hablen todos al mismo tiempo. Coordiné con Jaime Villanueva. Coordiné con perro, pericote, gato, mono. Eso incluye a Jaime Villanueva. A todos los coordinadores de la fiscalía, a todas. Yo puse la denuncia porque creí que eso era lo correcto como es esa de la actuación de la fiscalía. Y como puse la vacancia a Pedro Casillo. ¿Y yo qué puedo hacer? El que se le ha dado algo a cambio. Hay que empezar por ver si es que esos chats son verdaderos. ¿Ustedes saben si son verdaderos? ¿Han pasado un peritaje? Eso también habría que verlo. Bajo el argumento de la fiscalía que estos son ciertos verdaderos. No son necesariamente verídicas las pruebas que han presentado allí. En todo caso no. Así no se puede contestar. Así no se puede contestar. A ver. A ver. Bueno, yo me he reunido con varios abogados y dicen que ahí no hay prueba de un delito. Pero yo no confío en que tampoco esos audios sean verdaderos. Yo no puedo poner la mano al fuego por nadie. Cuando empecé con Zoraida Ábalos no existía Patricia Benavides. También, por favor. A ti te habrá preparado más bien. Por favor. No sé si será la dama de hierro. Eso lo va a demostrar ahora. Con el temple que tengo. Yo he dicho ayer y lo repito. Si la señora Patricia Benavides es culpable, que renuncie. Pero si no es culpable, que se defienda y aguante y arremeta contra esta mafia caviar que está armando todo un globo y pretendiéndolo hacer como una bomba. Sería lo peor que le podría suceder al Perú que vuelva la señora Zoraida Ábalos. Sería incluso el congresista. Zoraida Ábalos con su amigo Lagarto Vizcarra.